Arturo Vidal ha sido conocido por su odio, declarado hacia el Real Madrid a lo largo de su carrera futbolística. El mediocampista chileno ha enfrentado al club blanco defendiendo hasta cuatro camisetas diferentes, incluyendo las del Barcelona y Bayern de Múnich, entre otros. Su animosidad hacia el equipo español ha sido evidente incluso sin haber tenido enfrentamientos recientes con ellos. Utilizando términos como ratones o denunciando supuestos robos, Vidal ha expresado abiertamente su desprecio hacia jugadores y actuaciones del Real Madrid. Y detrás de esta actitud podría estar una explicación más profunda, posiblemente relacionada con el presidente del club, Florentino Pérez. El Real Madrid representa para muchos futbolistas el sueño de jugar en uno de los mejores equipos del mundo en algún momento de sus carreras. Aunque hayan vestido otras camisetas prestigiosas, el atractivo de llevar el escudo del Real Madrid es innegable. Sin embargo, Arturo Vidal, originario de Chile y con una trayectoria destacada en clubes de renombre mundial, nunca tuvo la oportunidad de jugar un partido oficial con la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu, aunque estuvo cerca de hacerlo. Inició su carrera en las divisiones inferiores de Colo Colo y luego dio el salto a Europa con el Bayern Leverkusen, donde coincidió con Toni Kroos en sus primeros años. Pues bien, el chileno ha concedido una entrevista a Davos Inais, un streamer argentino. En su canal de Twitch el mediocampista habló sobre su relación con la leyenda del Real Madrid, además de exponer que estuvo muy cerca de fichar por el club blanco hace ya varios años. El streamer le preguntó a Arturo Vidal sobre la posibilidad que tuvo de vestir la casaca merengue, años antes de que firmase por el Barcelona, a lo que el chileno respondió de manera clara porque esto no se dio. Faltaba que el presidente Florentino Pérez dijera que sí, pero no se dio. Creo que estuve más cerca de ir cuando Casemiro regresó de su préstamo en el Porto en 2015. Yo debería haber ido, pero trajeron de vuelta a Casemiro. Dicen que quien va al Madrid, sale campeón, reveló el futbolista entre risas. Pese a no vestir la camiseta blanca, Arturo Vidal ha tenido una gran carrera. Y es que el jugador chileno ha estado en clubes como el Bayern de Múnich, el Barcelona o la Juventus. De hecho, el futbolista coincidió en España con un viejo compañero suyo. Entre el 2018 y el 2020, el internacional con Chile se reencontró con Toni Kroos, antiguo amigo suyo en el Bayern Leverkusen, en los clásicos entre el club merengue y los culés. Venía a préstamo del Bayern y ahí lo pescamos a patadas, le explicamos cómo era el fútbol. Él siempre técnicamente fue muy bueno, pero le faltaba el roce, comentó Arturo Vidal. Pero las confesiones no quedaron ahí nada más lo decimos porque más adelante continuó asegurando que en Alemania no se pega mucho, pero justo Toni se topó con él y con Renato Augusto y ahí le enseñaron bastante. Recordó que en el mediocampo eran los tres y casi salieron campeones de la Bundesliga. Actualmente, Toni Kroos está cerca de concluir su carrera tras ganar múltiples títulos de Liga y Champions League con el Real Madrid. Mientras tanto, Arturo Vidal, aunque ausente en la Copa América con la selección chilena, sigue persiguiendo el sueño de conquistar la Copa Libertadores con Colo Colo, el club donde comenzó su carrera profesional.